Ayer domingo, minutos antes de las 19 horas, fuimos convocados ahí al frente de la terminal de ómnibus de aquí de Dalmacio Vélez, que está sobre la ruta 158, debido a que una motocicleta se había incrustado detrás de un colectivo que estaba parado justamente en la terminal de ómnibus, haciendo carga y descarga de pasajeros. Y bueno, en la motocicleta se desplazaban dos menores de edad que sufrieron traumatismos varios. La información, la escasa información que nosotros tenemos es que eran de la ciudad de Córdoba y estaban ocasionalmente aquí en la localidad. Nosotros no tenemos información concreta, pero bueno, el colectivo estaba parado sobre la dársela, sobre el costado y a esa hora en la ruta había mucho tráfico y hay un semáforo ahí. Así que presuponemos que la motocicleta ha ido transitando por la derecha, por la banquina, y bueno, no han visto el colectivo. Anoche fueron trasladados de urgencia ahí al Hospital Regional Pasteur, con lesiones varias, y bueno, no tenemos más información. Bien. ¿Llevaban casco al momento del accidente? No, no tenían casco ninguno de los dos, y era el menor de edad.